Omar, algo anda mal Con los ñeri sumando hasta hacernos millos No te regalé, que andamos al cien Encapsulao, estoy boilao, coroné Acá le damos valor al que lo vale, baby No vale nada, tiene sonido rompiendo los paris La luna llena está brillando y los huachos son fatty Tenemos las mejores gatas y las más ricas, Mari En un BM nos fugamos 420 AM Los stun en una rueda con la KTM Esquivando los controles, no hay quien nos frene Con los chaleco puestos pa' que no nos quemen A la turre que le doy le digo que a mi no me celen Que se me acostumbre pa' que no se me rebelen Si su novio jode lo asusto pa' que no huele Yo me la llevo lejos pa' tirarle mi ADN Si quieren bajar los kilos al toque muevo los carteles Estamos caros, estamos activos, estamos subiendo niveles Hago de los blues como BB King El brother me parece que no es por ahí Con todas esas giladas yo no estoy ni ahí Pa' ese culo necesito un flete Puta' vamos al baile e ilustramos los pepes El de los mesonitos yo no fumo cigarrete Si te la perdiste después pasamos las repas Y si pinta cargo al baile con alhaja Si nos cruza hacemos el viaje y me traje la navaja Por si pintarme una jarra no me traigan la botella Mejo traete la caja y si ella está en pareja la verdad me la rebaja Pata' con los pibes estamos resenil Pasan y los miro like que onda gil Puta' a mi me rena' esos gachitos gil Me vuelo en el aire bajo ribotril A mi no me apures el piste kirisi Tenemos herramienta como en el easy Easy peasy lemon squeezy The city on city ay que que Kinky nasty nasty mi chary bien sassy 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 La wea se pone de outsider Hacemos que llueva en el baile Ando al ring tintin pati pati Meclo con tintin tranqui mami Pa'l cuello bling bling fácil nazi Estoy con mi pinta armando un faci Ey! Ey! Mándale cumbia 420 pa' los negros Oh! Elegante que lo que? Elegante que lo que? Dilo! Omar! Tete Bilardo! Masi el brother pa' One Blood Music mueva record Criterio Music con Palma TN Oh! Majority Tone … Gracias.